Yo no te perdí la última vez que te vi Su amiga te decepcionando mierda de mí Ella me vio cuando yo salí de mí Y a la puta que yo se lo metí Y a la puta que yo se lo metí Dime ella a ti te oiga pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo Y que yo te hice daño Y a veces me quiero morir Y por eso me vio y por dentro me estoy muriendo Y yo estoy agonizando Y si yo te traigo Y a tu no me hagas Y yo no sé que hacer Mi conciencia me dice Que tu no vas a volver tu a Yo nunca te quería perder Baby yo me re en tu piel Yo solo te quiero Comerte un pasito otra vez Y si tu crees Que yo no te animas Pues yo te invito Y tu olvidas Pero si tu Quieres chingar Yo te lo meto Y tu devoras Traima por Ma yo no te engrilleto Si no quieres estar conmigo Al tiempo completo Tu me dices Y yo te lo respeto Me llamo cuando quiero Y te lo meto Hay muchos envidiosos Que tiran la mala Chingemos en la guagua La Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro pelo no te gala Dime su nombre Pa' escribirlo en una bala Yeah Baby tu te haces Pero serás mía Yo he cumplido Toda tu fantasía Tú piensas en mi bicho Y como lo metía Con un diablo Estás comprometida Baby tu te haces Pero serás mía Yo he cumplido Toda tu fantasía Tú piensas en mi bicho Y como lo metía Con un diablo Estás comprometida Ya cuando me amas Ay yo no sé qué hacer Ni conciencia me dice Sé que tú no vas a volver Tú vas Yo nunca te quería perder Baby yo me regué en tu piel Yo solo te quiero comer Tu fantasito otra vez Y si tú crees Que yo no te amo Pues yo te olvido Y tú olvidas Pero si tú Si tú jamás Quieres chingar Yo te lo meto Y tú devoras Bebé que pasó Contigo es la única Que yo hablo por el vaso El vuelo se atrasó Hay tiempo pa' repetir Lo que anoche pasó Dile a tu amiga La metiche Que no va a haber otro Que como yo te chiche Que no serás envidiosa Bebé que lo de nosotros Otra cosa Baby tú te haces Pero serás mía Yo he cumplido Toda tu fantasía Tú piensas en mi bicho Y como lo metía Como un diablo Estás comprometida Baby tú te haces Pero serás mía Yo he cumplido Toda tu fantasía Tú piensas en mi bicho Y como lo metía Como un diablo Estás comprometida Yo te perdí La misma vez que te vi Que te vi Su amiga te sentió Bajando mierda de mí De mí Ella me vio Cuando yo salí de mí Como baño La muerte Y yo a la puta Que yo se lo metí Y yo siempre estoy Pensando en ti Dime a ti te oiga Pero lo que ella no sabe Es que yo soy un diablo Y que yo te hice daño Y a veces me quiero morir Y no morir Y por dentro Me estoy muriendo Estoy agonizando Y yo me llamo Y, 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 y Vamos a nivel Bebé Adiós 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 Mambo King Dale Mambo King Yeah Dale Mambo